El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, entregó este jueves al diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vázquez, la solicitud de reasignación de recursos de más de 30 millones de dólares para diversos rubros en la rama de seguridad y defensa. Venimos a solicitar a la Comisión de Hacienda una reasignación de recursos en base a los expedientes que ya están, digamos, a discusión dentro de la Comisión, de la Contribución Especial para la Seguridad, de los cuales 3 millones para financiar el personal policial que participa en el Plan de Control Territorial a razón de 200 dólares mensuales. Eso es para el ejercicio de julio a diciembre de 2019. 8 millones 636 mil 183 dólares para cubrir el régimen de disponibilidad para el resto del personal policial. Y 10 millones para las remuneraciones para financiar el pago de los 7 mil 300 soldados de la Fuerza Armada que están realizando tareas también de apoyo a seguridad pública. Es por 9.8 millones que provienen del refuerzo presupuestario de principios de año que totalizaban 16 millones. También el presidente nos ha solicitado que hayan recursos para apoyar este año la infraestructura policial. Y estamos solicitando la reasignación de 3.3 millones para infraestructura policial. Y al final hay un requerimiento solicitado por el Ministerio de Gobernación de medio millón, de poco menos de medio millón de dólares, en el cual están solicitando para pago de bienes y servicios. Mario Ponce, diputado del PCN, dijo que esta reasignación no significa adeudar más a El Salvador o quitarle dinero a alguna cartera del Estado. Lo que se está pidiendo es parte de las disponibilidades que tenemos. Se tienen 21 millones 800 mil de las medidas extraordinarias, de los impuestos para las medidas extraordinarias, más 9.6 millones de dólares del superávit que tuvo el país al momento de la declaración del impuesto sobre la renta. Eso le hace 31 millones 200 mil. Y eso es lo que está. No estamos sacrificando ninguna área de ninguna otra institución. El presupuesto aprobado y asignado a cada una de las carteras de Estado sigue vigente, intacto, tal como se aprobó. Este lunes 1 de julio, el ministro Fuentes llegará a la Comisión de Hacienda de la Asamblea a explicar la reasignación solicitada. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.